Muy buenas, mi nombre es Javier Sánchez y soy inversor y emprendedor y este es el cuarto vídeo sobre cómo invertir en fondos indexados. En los anteriores vídeos hemos visto todo lo necesario que necesitas saber para invertir en este tipo de fondos y ahora vamos a entrar con las manos en la masa y aprender a invertir en este tipo de fondos. Este vídeo es muy importante así que te animo que te quedes hasta el final y recuerda si tienes alguna duda coméntamelo en los comentarios. Saber qué estrategias existen y cuál es la mejor para nosotros va a determinar en gran parte el éxito a largo plazo de los beneficios que vamos a obtener. Piénsalo, si estás realizando una estrategia que no estás cómodo al 100% o no estás seguro de si va a funcionar al 100% cuando lleguen los malos tiempos y las bolsas caigan y veamos nuestra cuenta en números rojos vamos a estar intranquilos. Esa tranquilidad nos va a llevar a tomar decisiones emocionales y llevarnos por las emociones significa que podremos a lo mejor vender toda nuestra cartera con pérdidas o dejar de invertir o intentar cambiar de estrategia etcétera y es toda esa mala gestión la que nos va a llevar a perder gran parte de nuestros beneficios en el largo plazo así que teniendo todo esto claro nada más empezamos vale en este vídeo no te voy a dar la fórmula mágica ni la manera más rentable de invertir ni la mejor estrategia porque no hay piénsalo cada persona es diferente y vive en una situación diferente por lo tanto hay una estrategia para cada persona así que quédate en este vídeo porque te voy a contar la manera en la que elegir la mejor estrategia para ti vale el primer elemento para elegir tu estrategia perfecta es elegir tu tipo de cartera cuando digo cartera me refiero al porcentaje que habrá de renta variable y de renta fija en tu portfolio pero antes de todo porque tu cartera necesitaría un por un cierto porcentaje de renta fija y un cierto porcentaje de renta variable esto es principalmente por dos motivos el primero es porque las acciones o la renta variable son más volátiles que los bonos o la renta fija el tener bonos en tu cartera te va a permitir que cuando haya caídas en las bolsas tu cartera sea más estable y no tenga tantas pronunciaciones el segundo motivo es que las acciones y los bonos suelen tomar direcciones opuestas piénsalo cuando hay crecimiento económico y buenas expectativas empresariales la gente suele ir a la bolsa y comprar acciones lo que hace que el precio de éstas suba por el contrario cuando las expectativas económicas son malas la gente huye de la bolsa para ir a activos más de refugio como la renta fija y suelen comprar bonos de los diferentes estados de los diferentes países en definitiva las acciones te van a dar más volatilidad pero más beneficios en el largo plazo sin embargo los bonos te van a dar más estabilidad tu cartera pero menos beneficios en el largo plazo para decidir qué porcentaje escoger de cada uno tenemos que tener en cuenta varias variables por un lado está la edad los ingresos mensuales la versión al riesgo etcétera el método más extendido y más simple es el de hacer 110 menos tu edad actual por ejemplo si yo tengo 20 años haré 110 menos 20 lo que me dará 90 eso significa que en mi cartera tendré un 90% de renta variable y un 10% de renta fija dado que cuanto más jóvenes jóvenes somos más aversión al riesgo tenemos tenemos más dinero que podemos arriesgar y más tiempo que tenemos para soportar los vaivenes de las bolsas sin embargo si tengo 50 años haré 110 menos 50 lo que dará un 60% para la renta fija y un 40% para la renta variable ten en cuenta que esto es algo orientativo y que vale aplica la mayoría pero no por eso tienes que guiarte por ello piensa que uno de los mayores inversores del mundo como warren buffett ha decidido invertir el 90 por cierto de su fortuna en renta variable en fondos indexados y el 10% en renta fija a la hora de que se vaya a morir una vez tenemos bien claro cómo va a ser la tipología de nuestra cartera vamos a elegir los diferentes fondos indexados que la van a componer vale el principio de invertir en fondos indexados es la posibilidad de diversificar geográficamente a un muy bajo coste por lo que tiene sentido invertir en todas estas economías mundiales nosotros no vamos a saber qué países lo van a hacer mejor en el futuro por lo que tiene sentido y es sensato invertir en el conglomerado total de todas las economías mundiales para esto lo podemos hacer desde tres maneras la primera sería invertir tú mismo en los fondos de cada una de esas economía lo que haría sería ver el peso que tiene cada economía en el peso mundial y entonces invertirías en un fondo especializado de cada una de esas economías lo que quedaría de la siguiente manera eeuu con un 60% europa con un 20% mercados emergentes con un 15% y pacífico lo que es decir japón sería un 5% de esta manera invirtiendo con cuatro fondos indexados te aseguras invertir en la totalidad de la economía de todo el mundo esto es algo tedioso porque si tú quieres que tu cartera tenga un 60% en eeuu y eeuu sube y ahora representa un 70% de tu cartera vas a tener que estar haciendo rebalanceos mes a mes o incluso cada seis meses es por eso que te presento la segunda opción que sería invertir en un fondo indexado indexado a la economía de todo el mundo para esto tenemos el conocidísimo msci world que engloba 1.600 empresas a lo largo de todo el mundo de esta manera te olvidas de rebalanceos ya que el mismo índice está diversificado para todo el mundo la tercera y última manera sería la de invertir tan solo en un fondo indexado replicando el índice del s&p 500 es decir las 500 empresas más grandes de eeuu estarás pensando pero no se trataba de diversificar por todo el mundo pues bien piénsalo las empresas de más grandes de eeuu como facebook amazon netflix tienen negocios no solo en eeuu sino en el resto del mundo por lo que puede podemos llegar a pensar que lo que pase con esas empresas estará replicado a todo el mundo además si lo piensas el índice del msci world en ese índice eeuu cuenta con un peso de un 63% lo que significa que lo que haga la economía de ese país marcará en mayor medida el desempeño de ese índice te dejo aquí abajo en la descripción una lista de todos los fondos indexados que se suelen usar para invertir en este tipo de fondo decirte que las gestoras más famosas a nivel mundial suelen ser vanguard black rock y amundi en el caso de europa pasamos al siguiente punto que sería donde invertir lo que en estos fondos indexados y con ello me refiero a qué banco elegir esto es algo que para cada país puede variar así que en este momento voy a hablar de mi experiencia en españa y si vives en otro país también voy a dar algunas condiciones que tienen que tener estos bancos para que puedas elegir trabajar con ellos en el caso de españa los los bancos que trabajan con fondos indexados son estos que te dejo aquí al lado en mi caso yo empecé a trabajar con renta 4 los cuales estaban muy bien porque es un banco que se dedica meramente a las inversiones no se dedican tanto a las cuentas corrientes ni hipotecas ni al público particular y renta 4 ofrece fondos indexados sin ninguna inversión mínima y sin ninguna aportación mínima mensual lo cual está bastante bien sin embargo me cambié de renta 4 a self bank porque incluyeron una comisión de custodia del 0,19% ahora bien cuando me pase a self bank self bank es un banco totalmente online que también está especializado en las inversiones y que leí que tenía bastante buenos comentarios en la comunidad inversora de españa self bank no tiene comisión de custodia ni de mantenimiento pero tiene una inversión inicial mínima de 1000 euros y una aportación mínima de 150 euros al mes que está bastante bien ten en cuenta que si los bancos tradicionales pueden ofrecerte fondos indexados estoy hablando de bancos como santander la caixa bbva etcétera pero yo mismo fui a preguntar a la oficina de estos bancos en particular del bbva y me ofrecieron un fondo indexado igual que el que ofrece renta 4 o self bank pero con unas comisiones siete veces más altas que las del resto de bancos por lo tanto tienes que tener en cuenta que los bancos tradicionales también te lo van a ofrecer pero que quizás no sea tan buena opción esto me lleva al siguiente punto que es saber cuáles son las condiciones para que un banco ofrezca buenos fondos indexados la primera condición es la que no te cobren comisiones de custodia o de mantenimiento estas comisiones van aparte de las del fondo indexado que son comisiones que te cobra tu propio banco la segunda condición es que te permitan invertir en esos fondos indexados sin una mínima inversión elevada y sin aporte de acciones mínimas elevadas además de que tengan comisiones totales bastante bajas estas comisiones se llaman ter y normalmente consideramos una comisión baja que esté por debajo de 0,50 por ciento y tercera condición es que tenga buenas referencias dentro de la comunidad inversora y que esté seguro que no vayan a cambiar sus políticas de un día para otro bueno se ha llegado aquí te felicito quiero que sepas que esta serie de vídeos forma parte de un todo de un conjunto en el que yo te cuento mi teoría para hacerme rico te sugiero que te la veas te lo dejo aquí arriba te reto a que me dejes en los comentarios si le sacas alguna pega ahora bien ya tenemos nuestra cartera definida ya tenemos los fondos indexados en los que queremos invertir ya tenemos también el banco en el que queremos invertir ahora queda lo más importante asegurar la estrategia y quitar el error de cualquier estrategia el factor humano sí sí has oído bien como te comenté al principio del vídeo estas estrategias no funcionan si tú cuando no estás como invirtiendo una estrategia vas a retirar tu dinero cuando tienes pérdidas vas a dejar de invertir etcétera entonces lo que debemos de hacer con estas estrategias es automatizarlas lo máximo posible para que no tengas que tocarlas como ya sabes la manera en la que vamos a invertir es con el dólar cost averaging el cual ya hablé de esto en el anterior vídeo y te lo dejo aquí y que con bancos como recta 4 o self bank vas a poder hacer una automatización en la que el mismo banco se transfiere a sí mismo una cantidad de dinero fija al mes y lo invierte automáticamente en tus fondos indexados que tú hayas elegido previamente esto es genial porque a partir de ahí no vas a tener que preocuparte de nada el mismo banco hace la transferencia y la inversión por ti así que lo único que tienes que preocuparte es de que pase el tiempo y la montaña del interés compuesto se vaya formando por ti así que nada te dejo que te suscribas aquí y también te dejo la lista de vídeos aquí y nada con esto ha sido todo recuerda que lo mejor del canal está por venir nos vemos hasta luego